Hola Clan Poderoso, aquí os traigo un nuevo OTE Noticias. Como siempre van a ser 5 videoclips de los 6 concursantes de Operación Triunfo. Empezamos con Marilia. Trae un videoclip, una canción que se llama La Marea. Y habla de la ausencia del mar, de lo que pasan las mujeres cuando se van los pescadores a pescar y no vuelven, los marineros. Esas mujeres que han perdido a su pareja o que están esperando con ansias que vuelva, que no se los lleve al mar, que los devuelva. Es una canción muy bonita, con mucha nostalgia, mucha melancolía, un poco de tristeza. Seguimos con Julia, una canción que se llama ¿Qué será de mí? Esta canción nos habla del amor, pero con la idea del tren. ¿Sabéis eso que dicen? Solo pasa una vez el tren por tu vida, súbete al tren porque si no lo vas a perder. Pues en la cuestión del amor, pues es eso, que cuando encuentras una persona, si te gusta, que no te lo pienses, que no des muchas vueltas, porque a lo mejor pierdes la oportunidad de estar con la persona que era para ti, que era la elegida. Y por una tontería a lo mejor la dejas pasar. Seguimos con Hugo. La canción se llama Me das amor. Y el videoclip está ambientado en un sanatorio donde le dan una medicación para que pueda descubrir lo que es el amor, para que pueda enamorarse, para que pueda ser feliz. Y lo vemos como las alucinaciones que tiene, muchos colorines, muchas cosas psicodélicas, sin salir de esa habitación. Nos metemos como dentro de su cerebro y ver lo que él está viendo. Seguimos con María Escarmiento que hace una colaboración con los del control. Bueno, los del control colaboran con ella, que no es lo mismo. Y se llama la canción Sin Estar, como el videojuego. Y esto es lo que nos habla este video en sí. De las fiestas, los amigos, las amigas, estar en casa, divertirse, los videojuegos, beber... No sé, lo que sería una fiesta casera. Cosas que han podido hacer la gente en confinamiento que estaban viviendo juntas. Pero ahora, pues mira, lo que es la juventud, la manera de encontrarse ahora. Porque claro, como están las cosas, no se puede ir a las discotecas porque están cerradas. Pues cómo harías una fiesta en casa, ¿no? ¿Qué sería? Amistad, fiesta, videojuegos, beber, comer, no sé. Pues esto es lo que nos explica María. Y por último, vamos con Eva, que la canción se llama C-Control y nos habla de la locura y el descontrol que vive la gente, sobre todo la gente joven. Está ambientada en un instituto, instituto, universidad y tiene una letra muy extraña que cada uno os la hacéis a vuestra manera. A ver si esta letra os controla o descontrola vuestra vida. Pues los cinco videoclips, como siempre, los tendréis por aquí arriba, ahora en el momento que sale la foto, para que podáis ir a visitarlos, el vídeo original y verlo con vuestros propios ojos, oírlos y pasar un buen fin de semana. ¡Nos vemos! Y ahora en el bonus, os voy a mandar unos saludos. Un saludo para... Recuerda suscribirte y activar la campanita. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!